El fin de semana que nos espera, vamos la primera vez que el grupo de primera división va por una competencia internacional. Nos vamos a Uruguay junto con toda la chica de primera división, que a su vez hay algunas que subís ahí que van a viajar, que forman parte del equipo. Así que bueno, estamos en preparativo a dos días nada más de viajar junto con este grupo. Estamos complicados la garganta, profe, ¿qué pasa? No, no, venimos cargados con la voz. ¿Ah, sí? Sí, sí. No, no, pero bien, vení el fin de semana anterior. Estamos todos iguales por las dudas, ¿eh? Sí, no, no. Te paso la medicación si querés. No, no, cuidarse, la voz y no gritar tanto. Ah, está bien, está bien, está bien. No, estuvimos entrenando con la selección en Corral de Bustos, una preselección, en donde, bueno, yo estoy a cargo de la sub-6, Omar Carrizo de la sub-14 y sub-18 está Mario Paradero, que es un profe de Atena de Río Cuarto. Y vamos a representar la liga de boli en donde nosotros competimos. Así que estamos haciendo una selección de las jugadoras de nuestra liga únicamente para enfrentarnos a las otras ligas en este mes, a fin de mes. ¿Quién es del club? De nuestro club, en sub-14, bueno, quedó Lara Rosit, Carolina Dagna y Camila Gatti. En sub-16, Rocío Navarro, Victoria de la Seca, Agustina Pabullés y Gianiela Ricciardi. Bien, cambiando un poco, ¿cómo es el viaje? ¿Cómo lo tienen planteado? ¿Y decías a dónde viajan? Vamos a la ciudad, se llama Melo, del departamento Cerro Largo, está a 880 kilómetros, bueno, de acá de Marcos Juárez. Vamos a ir en vehículos particulares, partimos el viernes a las 13 horas, así que apenas salen las chicas que van al colegio, salimos directamente hacia Uruguay. Y bueno, la idea es llegar el viernes, descansar y ya el sábado arranca la competencia a partir del mediodía, durando sábado, domingo y lunes. Y bueno, y de ahí va a depender de qué instancia llegamos, si volvemos directamente el lunes o volvemos el martes. Aprovechando el fin de semana largo nuestro. Sí, sí, allá también es el fin de semana largo, así que bueno, lo bueno es que vamos a hacer una nueva experiencia, el lugar, el nivel, a aprobar nuestra categoría, que es lo que estamos intentando es darle otro sentido también a esta primera división. ¿Cómo llega este viaje, profe? ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo lo plantearon desde el comienzo para poder viajar? Bueno, hace dos años que lo venimos planificando y bueno, queremos, de esta manera, invitándolo a ellos a nuestro torneo nacional que organizamos el 31 de octubre y el 1 de noviembre, surgió la posibilidad y bueno, hicimos la conexión para poder viajar. Bueno, suerte, obviamente vamos a estar siguiéndolo atentamente a través de Facebook, a través de Twitter y a través de las redes sociales, a toda la información que genera el club y obviamente que genera usted a través del vole. Sí, realmente tenemos unos meses muy buenos, este 1 de octubre es movido para nosotros, está también de nuevo el segundo torneo nacional sub-12, con la participación de 48 equipos, va a haber alrededor de 500 personas más los padres y profesores que van a estar dentro de todo Marcos Juárez, utilizando las cuatro canchas acá del club internas, más las dos canchas de la Manuel Belgrano. Así que bueno, va a ser un gran torneo, el club vuelve a estar en un gran nivel y representado por, por supuesto, por todo el vole y en toda la región y el país.